... ... Largaron el premio InMemoria Doctor Germán Vigo sobre la distancia de 1200 metros rápidamente la número 3 salió a hacerle de antiga la leve la ventaja sobre el 8 que actuó por fuera dos cuerpos queda la competencia número 4 medio por puesta viene avanzando el 9 por el lado exterior de la pista van a hacer su paso ya por la señal de marcatoria de los 900 metros, ahí está en la vanguardia 3 y 8 disputando la primera ubicación 3 por dentro que estira la ventaja sobre el 8 a 2 cuerpos vino avanzando la competida número 4 a 4 cuerpos vino el 1, el 11 por los exteriores de la cancha muy cerca quedó la competida número 12, muy cerca los del 6 a 4 cuerpos vino el 9, a 3 cuerpos vino avanzando la competida número 1, a 4 cuerpos quedó la competida número 5 por dentro los del 2 a varios cuerpos el 7, están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros la número 3 conservando la delantera medio cuerpo de ventaja sobre la competida número 4 muy cerca el 8 por fuera, ingresan en el tiro derecho final, 400 metros para el disco, siempre la número 3 marcando el camino, 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el 4, a 2 cuerpos queda el 8 por los exteriores de la cancha por dentro vino avanzando el 6, a 3 cuerpos lo hace la competida número 1, muy cerca el 11 200 metros finales, continúa la lucha en la delantera, la número 3 estirando cuerpo de ventaja sobre el 4, a varios cuerpos lo hace la número 8, más atrás vino avanzando el 2, el 1, el 11, muy cerca quedaron el 5 y el 6, 50 metros finales, ahí lucha la vanguardia 4 y 3 disputando la primera ubicación pocos metros para el disco, 4 estirando ventaja sobre la competida número 3 y cruzaron el disco 4, 2, 3360 metros finales, ahí lucha la páss поэтому